Un importante logro para la reinserción se concretó en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, que desde octubre cuenta con la única panadería a nivel nacional que funciona solo con mujeres. La iniciativa se enmarca en un modelo de reinserción que se materializará en un nuevo servicio nacional, cuyo objetivo será desarrollar programas de reinserción y rehabilitación en las cárceles, y realizar un seguimiento a quienes terminen su condena, para apoyarlos en su reintegración efectiva a la sociedad. Tenemos muchas más posibilidades de emprender en la calle con un propio emprendimiento, o trabajando en pastelería o en una mazandería, si se caben las posibilidades. Tenemos un sueldo y eso ayudamos a la familia. Muchas acá estamos haciendo hartos años y ayudamos, aportamos en realidad, porque ayudar a la familia. La verdad que esto viene a materializar, la inauguración que tenemos hoy día de esta panadería en este centro, viene a materializar nuestra pretensión de tratar de entregar herramientas concisas y precisas a la población penal, para que cuando ellas tengan la posibilidad de salir en libertad, tengan una herramienta que les permita trabajar y desenvolverse en el medio libre. Y ahí, como lo explicaba recién el señor ministro, necesitamos el apoyo de toda la comunidad para que estos se mantengan en el tiempo y puedan salir proyectadas para trabajar afuera. Esta panadería se suma a la diversa gama de espacios laborales con los que ya cuenta el centro de estudio y trabajo SED de esta unidad penitenciaria. Uno de los más destacados a nivel nacional. Junto a Gendarmería estamos en un proceso de poner mucho esfuerzo en la rehabilitación y reinserción de los internos. Hoy día estamos inaugurando una panadería en el centro penitenciario femenino, en el cual ellas se han capacitado, conocen bien el oficio y nuestra intención es que podamos posteriormente, en los momentos que se pueda, dar la libertad, tener un seguimiento, conectar a la familia. Jaime Gajardo responde en portavoz noticias a las críticas desde las bases que piden su salida de la presidencia del Colegio de Profesores. Docentes continúan manifestándose en diversos puntos del país. Denuncian que delincuentes drogan a ancianos con benzo de acepina para luego robarles el dinero que recogen de su pensión en San Felipe. Y hoy les contamos de los Ecoladrillos, una iniciativa que reunió a estudiantes y vecinos de diversas zonas de La Serena. Con el auspicio de Campaña Alto a los Incendios Forestales, de ti depende prevenirlos. ProVida, una compañía MedLife, para estar cerca de ti toda la vida. Presenta Portavoz Noticias ¿Cómo están? Bienvenidos a la presente edición de Portavoz Noticias. Ya es un hecho. En diversas zonas del país, profesores continúan movilizados y acusan al presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, de no representar sus demandas ante el gobierno. El directivo asegura que el acuerdo con el Miniduc se estableció en términos democráticos. Una crisis de representatividad en el magisterio que nos grafica la siguiente nota de María Jesús Silva. El profe, paseando, también está educando. Imágenes que dan cuenta del descontento de miles de profesores por la decisión que tomó la Asamblea Nacional y el Miniduc. El viernes, la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, y el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, llegaron a un acuerdo vía telefónica para desactivar el paro nacional indefinido que debió comenzar el lunes. A comienzos de esta semana se juntaron y firmaron un acuerdo que trata solo dos puntos de los cinco que tiene la agenda corta. La titularía de los profesores que trabajan a contrata y el envío de una ley que otorga bonos de incentivo voluntario al retiro por jubilación. Pero los docentes volvieron a las calles. Temas como el ingreso mínimo docente y el término del agobio laboral no fueron abordados en la reunión. Además, sienten que su opinión no fue considerada, sobre todo porque el 19 de agosto mostraron su rechazo a la respuesta que dio el ministro de Educación a la agenda corta. Aquí hay una explosión de los profesores para manifestar su descontento. Y ese descontento va hacia el gobierno, por no solucionar los problemas, y hacia la forma como se está conduciendo el gremio. Hoy, a nivel nacional, son casi 100 comunas que se adhieren al paro. Aproximadamente 40.000 profesores afectados. Critica la informalidad con que el Mineduco ofreció una salida a la movilización y la poca representatividad que tuvieron las regiones en este tema. El profesorado hoy día lo que reclama es que o participamos todos de la decisión de aprobar, por ejemplo, una negociación, o simplemente esa negociación no tiene legitimidad. En consecuencia, efectivamente, yo creo que hay también una reacción al centralismo, con que estas organizaciones se manejan, nos manejamos, todavía creyendo que todo se resuelve aquí en Santiago y la gente ya no está disponible a aceptar eso. 113 votos a favor, 58 en contra y dos abstenciones fueron los decisivos para adoptar la medida. Ante las críticas emitidas hacia Jaime Gajardo, él asegura estar tranquilo, pues la resolución fue democrática. Aquí, quienes componen esta Asamblea Nacional son presidentes regionales, tesoreros, presidentes provinciales, presidentes comunales, y todos elegidos democráticamente en base a un voto universal. Entonces, ahí está o radica la representatividad de todos ellos. Esta polémica vuelve a posicionar la conflictiva relación del gremio con el gobierno, por la participación política que, dicen, influye en las decisiones de Gajardo. Es muy importante que las organizaciones como esta, o cualquier sindicato, o cualquier federación, o cualquier confederación, mantenga su autonomía e independencia. Autonomía e independencia de los partidos y autonomía e independencia de los gobiernos de turno. Para este jueves, se espera una reunión entre el Mineduc y la directiva de los docentes. Aunque se estudiará la carrera profesional, no descartan abordar temas de interés para el magisterio, como la deuda histórica y el agobio laboral. Bueno, y esto pasó hoy en Punta Arenas. 23 colegios municipalizados siguen en paro, no están a favor del acuerdo, y la presidenta comunal, Teresa Borges, pidió la renuncia de la presidenta regional, Flor Ollarzo, al considerar que no representa al gremio. Ollarzo, en tanto, no ha querido referirse a esta polémica gremial en Magallanes. Mientras tanto, en Antofagasta, la Corporación Municipal de Desarrollo Social, anunció que descontará los días no trabajados de profesores en paro y no descartó posibles desvinculaciones. En medio de la movilización que afecta a unos 15.000 estudiantes en esa zona, durante la marcha de los indignados, el gremio de los docentes se refirió a estos anuncios. Aparte de escapar a normas y a lógica, es un paro en el cual nosotros no tenemos una representación, una contraparte, además de que difícilmente nosotros podamos solucionar el problema, que es un tema gremial, es un quiebre dentro del colegio de profesores, y entendemos que dentro del colegio de profesores está el ámbito de la solución. Hay que definir las aguas. Efectivamente, la corporación está siguiendo, bueno, lo tradicional, de alguna manera corresponde, pero nosotros, esto es un clamor popular, se revisan, esto es un movimiento de adicto a punta adena, en el cual los profesores estamos haciendo patentes, que lamentablemente, nuestra esquefatuda, va a decir, colegio de profesores, no nos está representando. Ya hay negociaciones que en ningún momento se preguntaron a las bases. Bueno, y lejos de la polémica de los profesores, pero siempre en el plano educacional, ponga atención porque hasta el 21 de noviembre, el Mineduc abrió el plazo para postular a las diferentes opciones de becas y créditos para estudiar en la educación superior en 2015. Dentro de las novedades de este año y sujeto a la aprobación de ley de presupuestos, el acceso a las becas de Arancel se ampliará desde el 60% al 70% de los postulantes de menores ingresos del país. La postulación se realiza a través del sitio becasycréditos.cl, completando un formulario único de acreditación socioeconómica. Para conocer cuáles son las becas a las que se puede acceder, ustedes pueden ingresar a portavoznoticias.cl. Cambiamos de tema. Un juez militar de Punta Arenas absolvió a un carabinero que en un vehículo policial atropelló a un niño de nacionalidad colombiana, quien posteriormente murió. La resolución indicó que no hubo intencionalidad en el hecho y la mamá de la víctima, por su parte, piensa que fue discriminada por la justicia. Informe de ITV Patagonia. El 12 de mayo de 2012, en sector Río de los Ciervos, en Punta Arenas, un carabinero manejando su vehículo policial atropelló a un niño colombiano, Jeffrey García, quien murió días después por sus graves lesiones. Hubo una investigación que duró dos años y medio por parte de la Fiscalía Militar. Esta semana se supo el fallo. En definitiva, se absolvió al carabinero Marcelo Maureira al considerar que el menor cruzó la calle por un paso no habilitado. Lo primero que se me viene a la cabeza es discriminación. Por el hecho de yo no ser de acá, soy colombiana. En primera instancia, él salió culpable de cuasi delito de homicidio por una fiscal militar. Y ahora un juez militar, que no es ni abogado ni nada, da una sentencia y lo asuelve. Eso es ilógico. Antes de que se cumpla el plazo legal, se presentó un recurso de apelación ante los jueces de la Corte Marcial en Santiago. Carabineros, por su parte en Magallanes, prefirió no emitir declaraciones. Pasamos al primer corte de esta edición. Continuamos enseguida con más noticias. Para que nunca más volvamos a ver esto en Chile, digamos, alto a los incendios forestales. Reutiliza tus residuos. Ordena los desechos después de trabajar en el bosque. Utiliza el fuego solo si es necesario. Planifica la quema con tiempo. Avisa en las oficinas de CONAF. Frente a una amenaza de incendio, avise inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos, alto a los incendios forestales. Empleía me conocen y saben lo que necesitan. Siempre hay una oficina cerca. Yo tengo uno frente a mi casa. ¿Me aliene gente como yo? En 15 minutos me dieron mi pasión. ¿En 15 minutos? Sí, por eso sigo en Provida. ¿A quién no le gusta que lo te andan bien? Para que elijas la vida que quieres vivir. Hoy Provida es una compañía MedLife. Con la más completa atención a través de internet y la mayor red de oficinas establecidas en todo el país. Para estar cerca de ti toda la vida. Provida, una compañía MedLife. Un importante logro para la reinserción se concretó en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, que desde octubre cuenta con la única panadería a nivel nacional que funciona solo con mujeres. La iniciativa se enmarca en un modelo de reinserción que se materializará en un nuevo servicio nacional, cuyo objetivo será desarrollar programas de reinserción y rehabilitación en las cárceles, y realizar un seguimiento a quienes terminen su condena, para apoyarlos en su reintegración efectiva a la sociedad. Tenemos muchas más posibilidades de emprender en la calle con un propio emprendimiento, o trabajando en pastelería o en una mazandería, si se caben las posibilidades. Tenemos un sueldo y eso ayudamos a la familia. Muchas acá estamos haciendo hartos años y ayudamos, aportamos en realidad, porque ayudar, aportamos a la familia. La verdad que esto viene a materializar, la inauguración que tenemos hoy día de esta panadería en este centro, viene a materializar nuestra pretensión de tratar de entregar herramientas concisas y precisas a la población penal, para que cuando ellas tengan la posibilidad de salir en libertad, tengan una herramienta que les permita trabajar y desenvolverse en el medio libre. Y ahí, como lo explicaba recién el señor Ministro, necesitamos el apoyo de toda la comunidad para que estos se mantengan en el tiempo y puedan salir proyectados para trabajar afuera. Esta panadería se suma a la diversa gama de espacios laborales con los que ya cuenta el Centro de Estudio y Trabajo CED de esta unidad penitenciaria, uno de los más destacados a nivel nacional. Junto a Gendarmería estamos en un proceso de poner mucho esfuerzo en la rehabilitación y reinserción de los internos. Hoy día estamos inaugurando una panadería en el Centro Penitenciario Femenino, en el cual ellas se han capacitado, conocen bien el oficio y nuestra intención es que podamos posteriormente, en los momentos que se pueda, dar la libertad, tener un seguimiento, conectar a la familia. Estamos de regreso. En el último mes, cuatro ancianos han sido drogados para posteriormente quitarles el dinero de sus pensiones en San Felipe. La sustancia utilizada para dopar a los adultos mayores es benzodiazepina, un psicotrópico que actúa sobre el sistema nervioso central. Gonzalo Ladrón de Guevara de Valle Televisión tiene más detalles. Preocupación es lo que ha causado la información aportada por el director del Hospital San Camilo de San Felipe, el doctor Néstor Iribarra, quien denunció que cuatro adultos mayores fueron drogados durante el último mes para posteriormente robarles el dinero de sus pensiones. La acusación se realiza luego de que estos ancianos fueron atendidos por personal médico de este recinto asistencial, tras ser dopados por delincuentes, quienes se acercaron ofreciéndoles consumir una bebida, la que claramente contaba con una sustancia extraña. El mecanismo operandi es muy fácil. Las personas que las tienen ya evaluadas, se acercan y le ofrecen algo para tomar, para ver, dado el calor que hay, etc. Las personas con mucha gentileza lo ofrecen y las personas mayores van, se toman su bebida y la bebida está, digamos, con algún medicamento, en este caso algún tranquilizante mayor o un tranquilizante menor de acción rápida. Se trata de benzodiazepina, medicamento psicotrópico que actúa sobre el sistema nervioso central, con efectos sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, entre otros. Se cree que la forma en que los delincuentes abordarían a los ancianos es ganando su confianza y posteriormente ofreciéndole este refresco, y tras su efecto, quitarle el dinero, hecho que ha sido ampliamente rechazado por la comunidad. Para mí sería que hubiera una pareja carabinero que estuviera guardando ahí a las personas, porque hasta uno, al menos yo también me pago acá, y también a veces visto gente sospechosa por ahí alrededor. Una vergüenza, nada más que una vergüenza, lamentablemente eso está pasando hace tiempo, que haya llegado San Felipe una pena. Es por ello que el director del hospital hace un llamado a la comunidad al autocuidado y sobre todo aconseja a los familiares de los adultos mayores a que sean ellos quienes los acompañen para que no sigan reiterándose hechos como estos. La llamada es a cuidarnos, a que cuando los abuelitos, las personas mayores, vayan a buscar sus remuneraciones, sus pensiones, vayan debidamente acompañadas. Situaciones lamentables que afectan a los adultos mayores, quienes cobran sus jubilaciones, las que utilizan para paliar los gastos mensuales, y que son esperados por estos ladrones que no escatiman formas para llevar a cabo sus ilícitos. Hacemos ahora una síntesis de noticias. Esto es lo que pasa en regiones. 3.000 millones de pesos es la inversión para levantar el puente Yoyeito en San Antonio, que beneficia a los vecinos de la población Brisas del Mar y Juanaspe. Es la inversión más cuantiosa del país entregada por la Subdere, que va de la mano con la futura expansión del puerto de San Antonio y que vecinos esperaron tras 50 años. El programa Vacaciones Tercera Edad de Cernatur aumentó de 1.200 a 1.800 cupos para que las agrupaciones puedan postular y recorrer diversos atractivos locales, como Los Vilos, Paihuano, Montepatria, entre otros. Así ocurrió en la cuarta región, donde centenares de personas participaron de este programa. Vacaciones Tercera Edad, con énfasis en los destinos regionales, considera viajes con un mínimo de tres días y dos noches, e incluye traslados, alojamientos, alimentación y diversas actividades. El sábado en la provincia de Los Andes se darán cita a los ex soldados conscriptos de todo el país que luchan por derechos adquiridos en su periodo de servicio militar entre los años 73 y 90. En la oportunidad formarán la Corporación de Ex-Veteranos de Guerra, a fin de recuperar lo que creen que es justo, como el pago de previsiones y una pensión de por vida por parte del Estado. Solo en la provincia de Los Andes son cerca de 800 personas ligadas a esta agrupación. La empresa portuaria de San Antonio realizó una exposición a una delegación de empresarios y autoridades provenientes de China. El proyecto de expansión y la actualidad del puerto fueron temas a tratar. Nos informa Canal 2 de San Antonio. Una delegación de más de 40 empresarios y autoridades procedentes de la provincia de Hubei, China, llegó a San Antonio para interiorizarse del sistema portuario local. Que vinieron desde el otro lado del mundo para conocer San Antonio. Eso es algo que nos alegra y, por supuesto, agradecemos a la gobernación provincial que estuvo presente y al alcalde Omar Vera, ¿cierto?, porque vinieron, pudieron establecer contactos y eso es lo que a nosotros nos gusta. Nosotros tenemos un proyecto de expansión portuaria y nos interesa que la gente también lo conozca. El puerto de Buja está en etapa de construcción. Entonces, San Antonio para nosotros puede ser un buen ejemplo para aprender las experiencias. En el futuro también va a haber más oportunidades comerciales entre los dos puertos. Hasta el lugar también llegó el alcalde de San Antonio, Marvera Castro, quien gracias a la intérprete que se encontraba con la delegación, pudo sostener un diálogo con Caiuán e intercambiar obsequios, además de recibir una invitación para visitar la provincia de Hubei. Estamos muy contentos de haber recibido a la delegación empresarial y política del territorio de Hubei, de China, gestionado a través de la empresa portuaria. El alcalde destacó la importancia de la visita por las implicancias que tiene los intercambios comerciales con Hubei, con la cual quedaron abiertas las posibilidades de llegar a constituir una estrecha relación como ciudad-espuerto. La Asociación Provincial de Municipios de San Antonio se capacitó en luminarias LED. La idea es incorporar esta tecnología sustentable que otorga un ahorro energético de hasta un 64%. Los municipios que hoy están en proceso de licitación son San Antonio y El Tavo. Nota de giro visual. Activa Energía es una empresa representante en Chile de Rottweil Lighting LED, empresa canadiense que expone sobre un circuito de protección de fuente luminaria de calidad industrial sólida, los cuales cuentan con una iluminación LED tanto para carreteras como peatonales, las cuales entregan una sensación de seguridad por la uniformidad de la luz blanca. De un gasto de 245 watts en las luces comunes y corrientes de hoy, la tecnología LED solo es de 88 watts, contando finalmente con un ahorro energético de un 64%. Esta tecnología tiene muchos beneficios, es mejor en términos de eficiencia, provee ahorro en términos de energía, provee ahorro en potencia, provee ahorro en mantención. Estas luces son instaladas con una distancia entre postes de hasta 10 metros, muy altas, logrando una uniformidad de iluminación importante. Nosotros esperamos, y de acuerdo a las tendencias del mercado, que de aquí a 10 años el 90% de los municipios de Chile cambien a esta tecnología. El gobierno también está haciendo lo suyo para esto, hay un proyecto de la Asociación Chilena de Eficiencia Energética que va a cambiar 200.000 luminarias en cuatro años en distintos municipios de Chile. La idea es que los municipios decidan si es importante reemplazar o instalar las nuevas, esto debido a que la Subder entregó fondos justamente para este ítem a los municipios de la provincia de San Antonio. Los que hoy están en proceso de licitación son la comuna de San Antonio y El Tavo. Es importante destacar que San Antonio instalará 10.000 luminarias, las cuales podrían eventualmente ser de LED. Nos vamos a la pausa y al regreso. Escolares de Chiloé sorprendieron con un flash mob en diferentes puntos de Ancud. Volvemos en unos segundos. Si reciclas después de tu junta, nosotros reunimos más niños para sanar. Reciclemos envases de vidrio. Reciclemos vida. Para que nunca más volvamos a ver esto en Chile, digamos, alto a los incendios forestales. Mantén alrededores de tu casa limpios de ramas y pasto seco y no quiemes tu basura. Trabaja con tus vecinos y haz acciones de prevención en las áreas comunitarias. Frente a una amenaza de incendio, avise inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos, alto a los incendios forestales. Noviembre estará dedicado por el Ministerio de Educación para conmemorar a la educación parvularia. Y en Linares, la Orquesta Regional del Maule, se reunió con niñas y niños en una didáctica jornada de aprendizaje. TV5 fue testigo. La Sinfonía de los Juguetes fue presentada en la actividad de este lunes 10 de noviembre que se realizó en el Teatro de Linares. La pieza fue escogida para celebrar, junto a 700 niños, el Día de la Educación Parvularia. ¿Qué canción les gustó más? La gallina turuleca. La gallina turuleca, ¿cuál más? La vaca lechera. Muy lindo, muy bueno para los niños que sigan haciendo cosas así en el Teatro de Linares. Muy bonito y novedoso para los niños porque nunca habían participado en algo así. Y yo creo que de chiquito hay que acostumbrarlos a que vean una forma de cultura para ellos. La gallina turuleca. A mí me gusta la burbuja. Hay que hacer esto porque son el futuro. La tarea es solo sentar un precedente para fomentar el aprendizaje desde el primer nivel de infancia a través de este método. Entonces esto es una experiencia de aprendizaje que tuvo un inicio ya con todas las acciones que realizaron la educadora de párvulo y la asistente en sus cursos. Y este es el desarrollo y luego llegan a trabajar con los saberes que aquí aprendieron. Para nosotros es un logro muy importante que la convocatoria ya se lleva al 100%. Este es solo el primer evento ideado en la provincia de Linares para conmemorar el mes de la educación parvularia. Y nos vamos a La Serena donde estudiantes de diversos colegios participaron en un concurso que buscaba construir un espacio público con ecoladrillos. La iniciativa enmarcada en el proyecto Quiero Mi Barrio se la explica a la nota de Tema Televisión. Con el esfuerzo y compromiso de los vecinos de las compañías se implementó una parte de la construcción de la sede comunitaria con ecoladrillos en el colegio Carlos Conde. Donde estudiantes, padres, profesores y autoridades lograron esta interesante iniciativa. Esto fue en el marco del programa Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En conjunto con la Municipalidad de La Serena y la Seremia del Medio Ambiente. Bien, bonito. Sí, ¿qué aprendiste? Que todas las personas del mundo tenemos que reciclar. Ellos en conjunto con sus padres, profesores, junta de vecino y las autoridades comunales. Se logró cristalizar esta iniciativa, generando la participación de todos los vecinos del sector determinado en la construcción de espacios públicos. Y aumentar los índices de identidad barrial y apropiación y uso de las obras como parte del programa Quiero Mi Barrio. Afortunadamente participar de esta actividad de construir ecoladrillos para un propósito tan hermoso como la sede social. Nos permitió no solo cumplir con la meta de elaborar los ecoladrillos, sino que además permitió unir a la comunidad. El programa Quiero Mi Barrio, la componente principal es la participación ciudadana. Y dice relación con recursos que nosotros como Ministerio de Vivienda y Urbanismo transferimos a los municipios para ejecutar este programa. Que tiene dos componentes, uno que es un plan de obra y un plan social. Esto también se enmarca en un programa de medio ambiente, con talleres cultivando la conciencia medioambiental de los infantes. Que se transforma esta iniciativa en una experiencia de vida. Nosotros como Ministerio de Medio Ambiente estamos trabajando fuertemente en distintas herramientas que tiene el Ministerio para colaborar con la reducción de residuos, principalmente en la comunidad escolar y también junto con los vecinos. Para los vecinos, esta construcción ha sido todo un evento por la integración de los estudiantes en la construcción de esta sede comunitaria. Súper bien, porque ya estamos, no solamente los vecinos que están incorporados, sino también los colegios. Que es un colegio importante, que es acerca del barrio, que también salieron a nosotros. Que nosotros tampoco esperamos que ellos lo acogieran como Quiero Mi Barrio. Me encantó la idea. Sabe que yo es la primera vez que veo este trabajo en Ecoladrillo. Pero sabe que estamos fascinados porque, bueno, de partida a nosotros también nos tocó ayudar. Lo importante del programa Quiero Mi Barrio es rescatar la participación vecinal y hacer parte de la búsqueda de nuevas técnicas para el mejoramiento de su barrio, mancomunado con los diferentes actores sociales, incorporando niños y niñas, adultos, dirigentes, hombres y mujeres, instituciones como la escuela, todo unido bajo un mismo sentido del cuidado del medio ambiente. Y estudiantes de Ancud realizaron un multitudinario flash mob. Esta intervención urbana se desarrolló en diferentes puntos de la comuna. El evento tuvo por finalidad fomentar la actividad física. Como resultó, nos lo cuenta Décima Televisión en la siguiente nota. El flash mob fue realizado por cientos de estudiantes del Liceo El Pilar, la cual, como cada año, causa un gran furor y expectación sobre todo en las redes sociales. En la Plaza de Armas y calle Cuesta San Carlos, fueron las locaciones escogidas para hacer grabado el flash mob de más de 700 jóvenes de enseñanza media del Liceo fundado por la Congregación Ursulina de Jesús. El objetivo más grande como profesora de Educación Física es mover a la gente con más o menos habilidades. Aquí no se nota. El objetivo es el entusiasmo de participar como grupo. Y como colegio yo creo que es la única actividad que los junta a todos con un objetivo en común, que eso es lo más grande y poder mostrarlo, por supuesto, a la comunidad. Desde la dirección del establecimiento se valoró el esfuerzo tanto de los alumnos como de la profesora a cargo de la actividad, destacando el trabajo que significa lograr tan nivel de coordinación de más de medio millar de estudiantes. Compaginar 750 alumnos para que bailen a los mismos ritmos no es un trabajo fácil. Por lo tanto, también felicitaciones a ellos, la buena disposición, la buena voluntad para hacerlo, y también a su profesora Marisol, que ha estado excelente. Para los propios estudiantes participantes de este flash mob, el éxito de esta nueva versión de la actividad se basó en el empeño puesto en cada ensayo. Bueno, estábamos preparando desde septiembre, y estábamos practicando durante las horas de clase, que era en educación física, cada curso bailaba. Desde el año 2010 que se practica el flash mob en el Liceo del Pilar, logrando captar la atención de toda la comunidad. Bueno, y hemos hablado de educación en este programa, y de educación también tenía que ver la pregunta que formulamos en portavoznoticias.cl. ¿Está de acuerdo con la decisión de interpelar al ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre? Ahí están las respuestas. Mayoría para la opción sí, 73%, 27% no está de acuerdo. Gracias a quienes votaron. Y ahora les planteamos otra pregunta que tiene que ver también con lo que revisábamos en la nota de María Jesús Silva al comienzo de esta edición. ¿Será capaz el Colegio de Profesores de superar su crisis interna? Invitación extendida a través de nuestro sitio web, y además, por supuesto, podemos interactuar a través de arroba portavozchile en Twitter, como siempre. Muchas gracias por informarse con nosotros. Campaña Alto a los incendios forestales. De ti depende prevenirlos. ProVida, una compañía MedLife, para estar cerca de ti toda la vida. Presentó Portavoz Noticias Un importante logro para la reinserción se concretó en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, que desde octubre cuenta con la única panadería a nivel nacional que funciona solo con mujeres. La iniciativa se enmarca en un modelo de reinserción que se materializará en un nuevo servicio nacional, cuyo objetivo será desarrollar programas de reinserción y rehabilitación en las cárceles, y realizar un seguimiento a quienes terminen su condena, para apoyarlos en su reintegración efectiva a la sociedad. Tenemos muchas más posibilidades de emprender en la calle con un propio emprendimiento, o trabajando en pastelería o en una mazandería, si se caben las posibilidades. Tenemos un sueldo y eso ayudamos a la familia. Muchas acá estamos haciendo hartos años y ayudamos, aportamos en realidad, porque ayudar a la familia aportamos. La verdad que esto viene a materializar, la inauguración que tenemos hoy día de esta panadería en este centro, viene a materializar nuestra pretensión de tratar de entregar herramientas concisas y precisas a la población penal, para que cuando ellas tengan la posibilidad de salir en libertad, tengan una herramienta que les permita trabajar y desenvolverse en el medio libre. Y ahí, como lo explicaba recién el señor ministro, necesitamos el apoyo de toda la comunidad, para que esto se mantenga en el tiempo y puedan salir proyectadas para trabajar afuera. Esta panadería se suma a la diversa gama de espacios laborales con los que ya cuenta el centro de estudio y trabajo CED de esta unidad penitenciaria, uno de los más destacados a nivel nacional. Junto a Gendarmería estamos en un proceso de poner mucho esfuerzo en la rehabilitación y reinserción de los internos. Hoy día estamos inaugurando una panadería en el centro penitenciario femenino, en el cual ellas se han capacitado, conocen bien el oficio y nuestra intención es que podamos posteriormente, en los momentos que se pueda, dar la libertad, tener un seguimiento, conectar a la familia.